¡Suscríbete! 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 ¡ МУЗЫКА ¡Suscríbete! ¡Pero empújame, postigame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pimera, me cochillera! ¡Echa mamá me doblo yo sola, mira! ¡Ja, ja, ja! Ya, algo que me empujan Yo creo que ahí porque el plano tiene que quedar vacío para que dentro y salga No, eso es cosa así, Ray que empírense de más que pueda aquí, porque lo tienen que estirarse ¿Ya? Y ahora, los ojos ¡Sí, acá! ¡Ya! 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 Ustedes tienen que ir acá, aquí, acá, aquí, ahí ¡Ya! ¡Encierto! ¡Ya! ¡Eso es importante! Ustedes comienzan, ¿se acuerdan? Número uno a dormir ¡Ya! 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 ¡Ya!